Hay un bitano, bitano, que va por el mundo entero Cantándote soberano, con el sombrero en la mano Toma el cremido de hielo Salamanca bendita, de cosita bonita Tiene el tesoro de tu jodiero Salamanca bendita, de cosita bonita Cante flamenco, toro y tonero Salamanca cantero, moroto y topiero Con divisa y verde blanca Ay que te quiero, te quiero Ay que te quiero, te quiero Ay que te quiero, cuando te quiero Ay, ay, mi salamanca Ay, ay, mi salamanca El biti con Julio Roble Allí niño de la cafea El biti con Julio Roble Los tres de Luis desea Vale, entre palmas y flores Y pisando fin y me la arregla Dedicado para el público de Madrid Que se lo debo todo con mi cariño y respeto Mientras yo viva señores Yo tengo que querer al público de Madrid Mientras yo viva señores Porque yo me hice aquí Con el aplauso de ustedes Viva que viva el público Sanamaca campero Con otro rito fielo Con divisa y verde blanca Ay que te quiero te quiero Ay que te quiero te quiero Ay que te quiero cuando te quiero Ay que te quiero te quiero Mientras yo viva Mientras yo viva el público de Madrid